Con una audiencia conformada por empresarios, alumnos, docentes, funcionarios, periodistas y cooperativistas, se fueron resolviendo aspectos relevantes sobre el tratamiento de residuos en San Rafael. El foro comenzó con la exposición de la Directora de Protección Ambiental de la provincia, Miriam Scalari, quien reveló datos estadísticos comparativos de los números de la basura en el mundo y en Mendoza, e hizo referencia a los tipos diversos de tratamientos de residuos que existen. A su vez, el titular de Medio Ambiente de General Vear, Carlos Pía, se explayó sobre la experiencia del departamento, enumerando los obstáculos que tuvieron y que tienen aún que sortear. El cierre de la primera jornada estuvo a cargo del Subsecretario de Obras Públicas del municipio de San Rafael, Enrique Ferraro. Una prueba piloto se hará en el barrio Unimeb, por lo que ya se han impreso las bolsas transparentes para colocar plásticos, cartones y papeles. Esto debe trascender a los partidos políticos para poder trabajar juntos, aseveró el presidente del Consejo Deliberante de San Rafael, Ricardo Vergara. En la segunda jornada del foro nacional, Abel Breidenberg, representando al Ministerio de Salud, disertó sobre los graves problemas de los basurales en la salud y en los vecinos. Antonio Atala, por la Cruz Roja, explicó las consecuencias de la basura en los desastres naturales como inundaciones y enfermedades. Por su parte, el licenciado Roque Vieli, del INTI, habló sobre la necesidad de revertir los desechos, tomándolos como materias primas bajo el lema Reusar, Reutilizar y Reciclar. Respecto al derecho ambiental, Ana María Gombo y Emiliano Rodríguez informaron acerca de las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas locales que rigen en la materia. A su turno, la ingeniera Laura Najar expuso las investigaciones realizadas desde la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Se cerró este primer foro nacional con una exposición de las entidades organizadoras del evento Fundación Dar y Reciclar, Voluntarios del Dicho al Hecho, Tu Basura no Vuelve Sola, Progresar San Rafael y Green Team.